EQUAVISA 50 AÑOS En estos 50 años, EQUAVISA ha tenido una serie de programas que se han convertido entre los favoritos del público, así también sus presentadores. Tenemos una reseña preparada por Wendy Rosillo. Como consecuencia de la crisis... Estos son los rostros que forman parte de la historia de EQUAVISA, así como de la vida de muchos ecuatorianos. Televistazo, El Rincón de los Bajitos, Media Naranja, Así es la Cosa, entre otros programas, fueron cuna de muchos talentos de televisión, del teatro y de la música ecuatoriana. Calidad, profesionalismo e innovación caracterizaron sus producciones, pero el humanitarismo de muchos de sus talentos fue sin duda lo que caló hondo en el corazón de sus televidentes. María Rosa es un ejemplo de ello, alguien que logró llegar a mujeres y hombres que la seguían no solo por su incomparable sazón en la cocina, sino por sus consejos. Así lo recuerda su hija, Marta Emala. Para ella fue el ingreso a lo que era el pueblo ecuatoriano y más que nada el pueblo guayaquileno, que para ella era, como ella decía, el guayaquil de mis amores. La familia en general encontró su espacio en complicidades por más de 15 años, convirtiéndose en una de las revistas familiares favoritas de los ecuatorianos. Viviana Arosemena así lo rememora. Fue ese programa con alma, con cariño, con amor, tú sentías realmente la respuesta de los televidentes en esa época, acuérdate, no había las redes sociales, como ahora que estás en vivo y tienes inmediatamente la respuesta. Pero a pesar de eso nosotros estábamos en vivo y recibíamos las llamadas telefónicas todo el tiempo. Entonces había una complicidad realmente entre nosotras en la pantalla y el televidente del otro lado. Y cómo no mencionar al incomparable Alberto Borges, conocido como el alcalde del Cerro. Transformó las noches en una tribuna de denuncias, donde el televidente no solo se informaba de las noticias del día, sino que se sentía escuchado. Voy a darles guerra, no por mi solo nombre, de miles de ciudadanos. Las producciones son innumerables y los recuerdos infinitos. Ecoavisa es parte ya de varias generaciones que han crecido en su compañía. Ecoavisa es parte ya de varias generaciones que han crecido en su compañía.